Feliz de estar con Carlos, de poder compartir, aunque sea en un tiempo muy corto, vestidor obviamente con él, no nada más es y ha sido un gran compañero, sino es un gran amigo, hemos tenido muchísimas experiencias desde infantiles a lo largo de nuestra carrera, mundiales juntos, muchísimas anécdotas y momentos muy divertidos y también muy profundos, entonces feliz, feliz de estar con él. Y bueno, ahorita estoy nada más que enfocado en este evento tan bonito y que estoy tan agradecido de que se me haya tomado en cuenta y ya veremos en el futuro, yo seguiré haciéndolo de la mejor manera dentro del campo, para él también lo he tratado de hacer de la mejor manera, lo que ha sido mis decisiones y en mi criterio y bueno, ya veremos en el futuro. Como surrealista también ser mexicano, jugar contra la liga mexicana, representando la liga americana aquí siendo mexicano, entonces créeme que nada más palabras de muchísimo agradecimiento, de muchísima humildad, pero que exacto, que no porque sea capitán, significa que tenga un poquito más de valor o menos valor que nadie. Esto es un premio, no una obligación, yo no quiero que, como digo, van a ser mis jugadores por tres días, pero yo no quiero que mis jugadores sientan la obligación de jugar. Mirá, yo estoy convencido de que hay muchísimo talento dentro de la cancha, ya sea en la liga MX como en la MLS, van a haber jugadores de calidad, de jerarquía y que seguramente va a haber un muy buen espectáculo, cuando hay buenos jugadores lo más probable es que salga un muy buen espectáculo. Más allá de ver quién gana, quién está mejor, lo más importante es que gane el fútbol y seguramente con el espectáculo y con los jugadores que se van a ver ahí adentro, se van a pasar un buen rato y se van a divertir. ¡Suscríbete al canal!